Sin respuesta de las autoridades sigue el gremio comunal en la región fronteriza, luego de que el pasado 26 de noviembre en zona rural del municipio de Fortul fuera asesinada dos de sus líderes pertenecientes al municipio de Tame. Para Alexander Tibacuil Aguado, presidente de la Federación de Juntas Comunales en Arauca, la situación es preocupante para el ejercicio comunal. En este momento hay temor en la población por los hechos ocurridos, pero de igual manera nuestro deber y nuestra función es permanecer como en calma, proyectar y exigir los derechos que nos corresponden como ciudadanos y también como líderes para que esto no siga sucediendo y hacerle un llamado a la Defensoría del Pueblo y a las diferentes instituciones que no hagan caso omiso a las solicitudes que le hagan las diferentes comunidades. Aunque las autoridades sabían del caso y habían sido expuestas en varias oportunidades, no se tomaron los correctivos necesarios para evitar el trágico suceso, por lo que se ha pedido se investigue por qué la Defensoría del Pueblo no dio a conocer sobre la situación. Un ente como la Defensoría del Pueblo, quien ya se le había hecho una solicitud planteando la situación a la Fiscalía, que también se le había solicitado investigar frente a esa situación, porque es un proceso que viene andando en contra de la dirigencia comunal y que de igual manera se había manifestado por escrito, pero hubo caso omiso por parte de las diferentes autoridades, incluso esto es del conocimiento del Ministerio del Interior, es conocimiento de la Defensoría Regional del Pueblo y de la Fiscalía como tal. Hacía ocho días habían estado un grupo de dirigentes de TAME manifestando esta situación, no hubo ninguna atención por parte de la Defensoría, como presidente de la Federación también había radicado hace unos meses un documento, entonces ya lo que queda es generar una acción jurídica en contra de las entidades que han hecho caso omiso a dicha solicitud. Se enfatizó que se dará a conocer mediante un documento la situación que pone en peligro la vida de varios comunales, hecho que se viene manejando con mucha cautela. Se está trabajando a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Federación para darle también un manejo confidencial a esta situación, porque hay muchos intereses, en este momento hay intereses de las petroleras, hay intereses también de coyuntura política que también se avecina, entonces al cual más mira en qué lado ubica a sus líderes, para esta situación también hay unos intereses al parecer de grupos armados o bandas emergentes en lo que tiene que ver en frontera de Arauca y Casanare, entonces es un sinnúmero de situaciones que se están presentando y que la verdad en este momento pues los más idóneos para dar esta información sería exigirle a las diferentes autoridades que informen frente a esta situación que se está presentando en el Departamento de Arauca y que qué investigaciones se han avanzado frente al tema de la dirigencia que ha fallecido en Arauca. ¡Gracias!